Lo injusto que es, lo arbitrario que es, lo ilegal que es, y Felipe lo quiere venir a ver con sus propios ojos. Y va a venir. Así no lo dejen ser parte de la defensa, porque ya vimos como no quieren que entre. Va a venir. Está en su derecho de venir y constatar las irregularidades del juicio injusto que se le está dando a Leopoldo López, que después de un año y dos meses no hay ni una prueba ni un testigo que lo culpe y Leopoldo sigue preso en ramo verde. ¿En qué país del mundo se entiende algo así? Yo de verdad.